La bajada de Pablo Longueira de la carrera presidencial. Estamos a esta hora en un contacto telefónico con Lorenz Goldborn, que fue precandidato de la UDI para la presidencia de la República. Lorenz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lorenz, ¿cómo recibe usted esta noticia de la bajada de la candidatura de Pablo Longueira y qué antecedentes tiene respecto a esto? Yo creo que nada de eso es importante. Lo único importante en este minuto es que ojalá Pablo Longueira se recupere, se restablezca plenamente, creo que su salud y la tranquilidad de su familia es lo único que nos debe preocupar. Yo en este minuto y a través de este medio le quiero mandar un gran abrazo, toda mi soledad a la chicha y su señora, a sus hijos, y ojalá que tenga todas las condiciones y los medios para restablecerse en la mayor brevedad. Creo que es tremendamente triste que él esté pasando por esta situación de salud que le impide seguir con un proyecto tan importante como es encabezar la candidatura de la Alianza por Chile. ¿Lo sorprende, Lorenz? Por supuesto, yo creo que como a todos los chilenos nos sorprende. Es una situación obviamente imprevista y que obedece a fuerza mayor. Y como digo, lo que corresponde en este minuto es simplemente ponerse en el lugar de la familia de Pablo, solidarizar con ellos, ayudarlo a él, a que ojalá se recupere prontamente y pueda retomar sus actividades en forma normal. Y usted, poniéndose en el lugar de él, ¿podría ponerse también a disposición del partido ya que se ha quedado sin candidato a presidente de la República? No me corresponde a mí ponerme a disposición de nadie ni tomar ninguna posición en esta materia. Yo le insisto, estoy hablando desde el punto de vista humano. Bueno, aquí es una situación personal que hay que respetar, que hay que entender y con la cual hay que solidarizar y ojalá tratar de ayudar y no generar más problemas. Creo que aquí el tema político no es lo esencial para mí. Para mí lo esencial es la salud de Pablo Longueira y la tranquilidad de su familia. Y lo entendemos perfectamente, Lorenz, su posición, su solidaridad con él y su generosidad en este sentido. Pero también desde el punto de vista político no podemos dejar de preguntarnos quién era hasta que asumiera a Pablo Longueira la figura más fuerte, era usted. ¿Está dispuesto a volver a ser esa figura? Le insisto, no voy a emitir ningún juicio al respecto. No corresponde, no es el momento, ni tampoco estoy en esa posición. Por tanto, como digo, mi postura es simplemente hacernos cargo de esta situación personal que está viviendo la familia de Pablo Longueira y tratar de apoyar en la medida de lo posible a esa situación que es la realmente importante. Les agradezco mucho el contacto. ¿Dónde está conmigo Gustavo Mané? Hola, Gustavo Mané. Por acá, Gustavo, saludarlo. ¿Cómo está? Hola, Gustavo. Un gusto. ¿Y qué sabía respecto a estos problemas de salud de Pablo Longueira, considerando que muchas veces se habían juntado con...? Sí, sabía de esto, ¿no? Mire, no corresponde aquí tampoco develar las situaciones en las que se han producido. Es un tema personal muy íntimo de la familia de Pablo y hay que respetarlo. Yo no tenía conocimiento de estos detalles. Yo, de hecho, estuve fuera bastantes días. No sabía qué estaba pasando, pero ahora que me entero, una vez que llegué, me entero de esta situación y espero que se resuelva para el bien de Pablo lo más pronto posible. ¿Cómo queda el partido? ¿Cómo queda la UDI con esta bajada de Pablo Longueira? Mirado desde el punto de vista ya un poco más político, ¿cómo lo ve usted, Lorenzo? Mire, la verdad, hay que dar tiempo al tiempo aquí. Las cosas tienen que sopesarse. Es una situación bastante sorpresiva, inesperada. Creo que nadie, nadie que yo conozca, anticipó un escenario de esta naturaleza. Y, efectivamente, bueno, hay aspectos legales que hay que analizar y hay aspectos también desde el punto de vista político, pero para ello hay decenas de analistas que harán todo tipo de especulaciones. Como digo, desde mi perspectiva, lo relevante es que nos preocupemos aquí de la persona, Pablo Longueira. Lorenzo, ¿se ha puesto en contacto con usted el partido? Mire, tengo amigos que obviamente me han llamado, me han comentado, con quienes he conversado esta situación, pero eso es todo. Pero básicamente la posición mía ha sido la misma que le estoy planteando a usted. Yo creo que aquí hay que concentrarse en este minuto en la situación familiar y personal que está habiendo, Pablo. El tema político del país no va a dejar de funcionar hoy día porque no esté resuelto el tema político dentro de la alianza. ¿Pero podría tomarse un tiempo para pensarlo? Insisto, no voy a emitir ningún juicio al respecto. Yo estoy en otra posición. Los acontecimientos han sido de público conocimiento y vamos a ver qué ocurre hacia adelante. Sin embargo, usted estaba a disposición de también ponerse en la tarea pública. Se había hablado de que iba a crear una fundación, que iba a seguir trabajando en política. Por eso se lo preguntamos, ¿cómo sigue esto para adelante? ¿Cuáles eran sus proyectos políticos, sus proyectos, digamos, de servicio público luego de haber trabajado en el gobierno del presidente Piñera y de haber sido un candidato con grandes posibilidades también a la presidencia? Lo único que yo he dicho es que a mí me interesa tratar de colaborar y devolver tanto que recibo a mi país y eso significa que me ha interesado y me ha interesado siempre tratar de continuar aportando algo en el ámbito público, pero no necesariamente eso significa en el ámbito político. Así que, bueno, pero es una materia de la cual yo he estado trabajando, he estado pensando y continuaré en esa misma posición si eso no cambia en esta dirección. Incluso se había pensado que podía asumir una carrera senatorial. ¿Eso también se disculpa? Por favor, le pido, de verdad, de otra forma esto, me pidieron una opinión respecto a este tema, se la he dado. Creo que no podemos seguir ahondando sobre más materias. Yo he tratado de mantener bastante silencio respecto a la situación política porque creo que no me corresponde. Los protagonistas de este proceso de los últimos meses han sido otras personas, yo he sido respetuoso de ese proceso y por tanto no me corresponde a mí emitir juicios en esta manera. Lórez, ¿me permite eso sí un alcance respecto a lo que nos decía? Usted dice que el país no se detiene con esta situación, no obstante ello, la Alianza por Chile hoy día se queda sin candidato presidencial y me imagino que sí, la gente que vota por la Alianza por Chile está preocupada considerando que hay algunos que quieren que se continúe con el gobierno, que haya un segundo gobierno de la Alianza y hoy día no tienen candidato. Por supuesto, pero es esa materia de los próximos días, semanas y meses. Hoy día nos acabamos de entrar en noticias para mí, muy lamentable, muy dolorosa, por lo que está pasando una persona a quien estimo y una familia con la cual tengo mucha cercanía y le tengo mucho aprecio. Y por lo tanto para mí eso es lo más importante hoy. Creo que lo demás, a eso me refiero cuando digo el país, no se detiene hoy por esta situación. Tenemos hoy día que preocuparnos, no del problema político, tenemos que preocuparnos hoy día del problema personal que está viviendo la familia Longueira. Y eso es mi llamado, creo que no es el momento ni aventurar análisis ni especulaciones, para eso habrá muchos días de nada antes. Lorenzo, ¿usted sigue dolido con la Unión Demócrata Independiente? A ver, yo jamás he emitido ningún juicio y le insisto, no voy a ahondar sobre esos temas. Les agradezco mucho el llamado. No hay materias pendientes. Hablaremos en una próxima oportunidad. ¿No hay materias pendientes con la UDI? No hay materias pendientes. Un abrazo y que tengan una buena tarde. Ok, muy bien. Muchas gracias.